Rigoberto Castañeda, secretario del Migrante Zacatecano, fue partícipe de la entrega de 98 visas de turista para Estados Unidos, las cuales las utilizarán personas que tienen al menos 10 años sin ver a sus familiares que ahora viven en el país del norte. Sean ustedes bienvenidos a un evento más de entrega simbólica de visas de turista a padres de hijos zacatecanos migrantes, que por diversas circunstancias no les permiten estar juntos. Y es gracias al bondadoso programa Corazón de Plata Uniendo Familias, que volverán a reencontrarse después de 10, 15, 20, 30 y hasta 36 años que no se han visto personalmente. En esta administración, Zacatecas ha sido pionero en programas de y para migrantes, incluso, o más bien, todos estos a solicitud de ellos mismos. Y con la visión del gobernador Miguel Alonso Reyes se han cristalizado exitosamente y uno de ellos es este que nos tiene reunidos el día de hoy, que es Corazón de Plata Uniendo Familias, que desde el 2012, muy atinadamente, coordinados con ellos, hemos trabajado. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.